¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más Como pueden ver ya estamos en las calles Aquí estamos ya la subita está listo Pues ya pasamos por el café y vamos a ir a qué encontramos El día de hoy, muchas gracias por acompañarnos En nuestro recorrido, nuevamente Pablo está conmigo, sí, nuevamente estamos Aquí en las calles de Texas amigos y gracias Por estar siempre con nosotros y pues hoy Nos van a acompañar, ustedes ya conocen las calles ¿No? Ya creo que ya se la saben de memoria Donde vamos a ir, más o menos, déjanos Un comentario abajo, no olvide esto, dejar un comentario Y también ya saben el positivo siempre Muchas gracias entonces Estamos aquí pues para los que no nos conocen Somos guatemaltecos, siempre traen mi bandera A veces que no, vamos a ver qué encontramos El día de hoy Muchas gracias entonces, vamos a ver qué encontramos Deseenos buena suerte y así que vámonos a las calles Hola gente, estamos aquí en las calles ya de Texas Vamos a ver qué encontramos el día de hoy Pues aquí enfrente de mí Hay unas cositas, es como que compañeros ¿no? Son, sí, sí, son, es como una mesita Y dos sillas, están bonitas Vamos a ver, vamos a enfocarlo aquí Vamos a enfocarlo Mira, está bonita Mira, son como dos sillitas amarillitas Yo voy a ir, yo voy a ir a verlo ¿Sí? Ok Bueno mi gente, yo estoy aquí abajo ya Entonces, ya me puse los guantes De hecho, sí, traigo unas mascarillas hoy Vamos a usar una mascarilla En tiempo, ok Vean ustedes esto Pues este es para niños Está bonito Entonces Para acá de una vez Si esta mesita también Vamos a ponerle aquí Siete que Entonces Son juguetes de niños Pero Estamos llevando de todo Ok Está bonito Está en buen estado Entonces esto es lo que hay por ahí ¿Qué opinan ustedes? Vean Están, están Están bien cómodos Para los niños Y son el color Está bonito Así es que vamos a Continuar el recorrido Como pueden ver ustedes El día de hoy Está haciendo un Un calor muy fuerte Aquí en la ciudad de Texas Pero bueno Vamos a ir el recorrido Mi gente Muchas gracias por estar aquí Bueno mi gente Aquí seguimos en las calles Vamos a dar una revisada En esta callecita A ver que encontramos De interesante Ya saben que siempre hay cosas Muy interesantes Pero bueno Aquí estamos viendo algo Vamos a ver De que se trata De que hay Que encontramos Que nos llevamos De aquí Vamos a estacionarnos Y vamos a ver Vean ustedes Lo que hay aquí Vamos a bajar a investigar Así es de que Muchas gracias Y nosotros vamos a ir a ver Que lo que hay Y que nos llevamos Continuamos Bueno mi gente Pues ahora tenemos Los guantes Y la mascarilla Que Pablín me fabricó Él es mi asistente A veces se escucha No están usando eso Entonces Vamos a enfocar aquí Amigos Aquí ustedes pueden ver Esto es como un Yo no sé Que exactamente será Pero Vamos a enfocar aquí Hay un mueble aquí Un mueblecito grande Wow Ese es un Una Un carro de bomberos Wow Está bien interesante Vamos a ver Vamos a ver Hay que levantarlo tantito Wow Si se mira bonito Si está bien bueno esto Y como que es Como se dice Eléctrico De batería De cuerda No sé como le dicen Como le llamen Pero mi gente Vamos a ver Aquí que más hay Hay una bolsa De ropas ahí Si No sé que exactamente Será Vamos a enfocar aquí Tantito Es como una mesa No sé que será Pero no Si Pero ok Ok mi gente Vamos a ver aquí Entonces Estos son Son sillas Para andar Llevando niños Si 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 Es para andar Llevando niños Si Vamos a ver aquí Mi gente Mayas en lo que Guarda estas cosas Que está ahí Ustedes pueden ver Está guardando eso Y aquí hay más cosas Gente Aquí hay más cosas Ustedes pueden ver Creo que es una bolsa De ropa Si Una bolsa De ropa Oh si Están dobladitos No Están bien doblados Son como suéteres Algo así Allí en esa bolsa Hay una Como un cobertor Es una Alfombra Si Aquí hay otras cosas Ahí en esta Bueno Eso no Son la verdad Pero esa bolsa Esa bolsa de ropa Si está buena Vamos a llevarla Entonces Es todo Si Ahora si mi gente Como ustedes pueden ver Mayas ahora si tiene mascarilla Ya le fabriqué su mascarilla Pero si esa bolsa de ropa Está buena Bueno mi gente Vamos a otro lugar entonces Saludos a unos Porque están los perros aquí Si Vámonos Bueno mi gente Aquí seguimos en las calles de Texas Estamos buscando más cosas Pues ahora si Hemos encontrado muchos juguetes Pues creo que es el día de juguetes Pero gracias a ustedes Por ver este video Por estar aquí Por acompañarnos siempre En nuestro recorrido Así que seguimos nuestra búsqueda Desde Texas Un saludito para ti Que estás viendo este video A la hora que sea Muchas gracias Y continuamos con el video Bueno mi gente Entonces estamos aquí Y pues Pablín Tiene sus guantes Y su mascarilla Pues ahora si Estamos listos Ya Pablín Sientes ahí Checales si estamos en estado Si Mira Caimero Ok ¿Está pesadito Pablín? No se ve Si la aguanta o la ayudo? No si la aguanto Ok Vamos entonces Ya está abierto la azulita Vamos a ver Ok Ahí viene Pablín Con el mueble O con el sofá Cuidado Pablín No se va a lastimar Como acostadito No A ver Ahí está Pablín Como ven ustedes Que opinan de este De este color A mi me gusta el color Ah Pablín Ah Pablín Pero bueno mi gente Ya estamos entonces Gracias a todos Por estar aquí Ya me quito esto Y lo tiro al ratito Ok Vámonos a otro lado Ya como de las cosas Más o menos Ahí está este Me gustó este Es que vamos a otro lugar Bueno mi gente Bueno mi gente Entonces ya estamos aquí En las calles Y pues aquí mire algo Mire algo interesante Algún juguetito No se que exactamente es Pero mi gente Miren Está aquí Está bonito Miren No se si ustedes logran Mirar aquí Este juguetito Pero está bonito Miren Vamos a llevarlos Vamos a llevar esto No se que exactamente sea Como que va conectado Con algo Tira aire O no se que es Pero es un juguetito Miren Como está Y este de aquí Ustedes pueden ver aquí Miren Está bonito Mira Me lo voy a llevar Mirar Ahí se ven mis zapatos Pero gente Vamos a llevar Estos juguetitos Entonces Yo no se para que Pero bueno Parece que es como Un espejito Un jueguito de espejito Para niños No se mi gente Pero miren Son dos Son dos artículos Son dos cositas Que están aquí Me lo voy a llevar Se mira interesante Se mira bonito El otro es como que Algo que tira como aire No se que Bueno Usted déjame un comentario Que exactamente sea Porque realmente No se que es Pero está muy bonito Usted puede ver aquí Miren como está Está chiquitito Está bonito Le voy a dar una limpiadita Nomás llegando Y pues A ver para quien Se lo regalamos Que hacemos con esto Más que todo Se lo voy a regalar a alguien Espero que Maya También quiera regalarlo Porque Luego como que uno Se encariña con las cosas Pero bueno Vámonos gente Bueno mi gente Ya lo tenemos aquí En la troca Ustedes pueden ver Está bonito esto aquí Todo lo que ya tenemos aquí Miren lo que es el sofá Y todo lo demás Ahí estamos Entonces gente Vámonos gente Nos vemos luego Bueno mi gente Que estamos viendo Unas cosas aquí Y vamos a estacionarnos Pues ahora si En contra de las villas Vean ahí Que hay como Juguetes Vamos a ver mi gente Vamos a enfocar aquí tantito Sí Hay unos motitos ahí Una moto no Vamos a bajar a verlos Entonces parquiémonos aquí Ok vamos a bajarnos Bueno mi gente Entonces ya estamos aquí abajo Y pues estamos hablando Bajito bajito Muy bajito Porque hay casa cerquita Y pues no queremos Pues meternos a problemitas Vamos a ver aquí Esto está Como nuevo ¿Cómo se maneja esto? ¿Le falta la otra? Oh es que le faltan las rueditas Las otras dos rueditas ahí Seguramente se quebraron Pues no se sabe Hay una cajonera aquí Esa cajonera Y aquí está bueno para la pared O algo así Bueno mi gente Como decimos Que estamos hablando Lo más bajito Que se pueda Sí Está buena la cajonera Miren Vamos a ver gente Vamos Vamos a ver Y pues entonces mi gente Vamos a bajar esto Porque hay que meter esto ahí A la troca Sí está buena ¿no? Sí Sí Mayas tiene mucha fuerza Muchas veces Este he querido como ayudar Como siempre me han comentado ¿No? Que voy a ayudar Pero como Estoy deteniendo Soy el camarógrafo de este día Y entonces como mayas Está fuerte Sote también Y pues prácticamente Miren como se mira Desde este lado Los juguetes que ya conseguimos Miren Están las sillitas También está el de bombero allá ¿Qué más hay? Vamos a enfocar a mayas allá Es para planchar ¿no? No, no Ese no está bueno ¿No? Tienes que hacer todo ¿No? Sí Vamos a enfocar a mayas allá ¿No? ¿Es todo? Sí Le hace falta Las otras dos llantitas Allá atrás Como que sí Estaba nuevecito Cuando se le arruinó Las llantitas Sí Sí Puede servir Bueno gente Entonces nos despedimos Vámonos Vámonos Bueno gente Llegamos aquí En un lugar Donde podemos ver Al lado de allá Una mesita Vamos a tratar de enfocar Lo más que se pueda A la mesita Una mesita blanca Vamos a bajar el vidrio ahí Sí, ahí está ¿No? Esa es la mesita Entonces vamos a bajar A mirar que tenemos allá Bueno mi gente Ya estamos aquí entonces Abajo para ver Lo de la mesita Ustedes pueden ver allá Una mesita que está pues Está aquí Aquí están mayas también Ya puso los guantes Y pues ya con su mascarilla Con todas las precauciones Que siempre necesitamos Y pues bueno gente Aquí está una mesita Está muy bonita Está bonita la mesita Miren Ahí mayas Está viendo Está bonita No está muy pesada ¿Verdad? Está livianita Miren Miren amigos Cómo está la mesita Ahí está mayas Entonces Llevando la mesita Wow Está muy bonita Está bien como Atornilladita Y las Por lo visto Que las patitas Están bien Bien duras Bien No hombre Es una buena Limpiadita ahí Vamos a dar Y luego Ya tenemos el espacio Aquí Wow Qué bueno quedó En este espacio Miren Miren Quién va a dejar Esta mesita tirada Mira Es una mesita Que realmente Justamente Lo que necesitamos Sí 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 Se escucha Se va a escuchar O sea que sí Sí Nos despedimos ya Sí Ok Entonces gracias Muchas gracias Amigos Por estar aquí Siempre con nosotros Y gracias Por ayudarnos O recorrer Las calles Así que Muchísimas gracias Y aquí la pantalla Vamos a aparecer Más videos Si ustedes quieren Seguir viendo Pues aquí Voy a poner yo Al final Ahí van a aparecer Las pantallitas Venga Para seguir el show Ok gente Entonces Hasta luego